Hola, me llamo Ana Rodríguez y soy docente de la rama sanitaria de Cesur. ¿Sabéis cómo curar una herida para que no se infeste? Lo primero y lo más importante es lavar la herida con suero fisiológico o con agua, siempre desde dentro hacia afuera. Una vez que la tengamos bien limpia, utilizamos una gasa para secarla con pequeños toques y suavemente. Después, ¿sabemos cuál es el antiséptico de lesión? En nuestros botiquines tenemos siempre varios tipos. El más típico es el botecito amarillo, que es la povidona yodada o conocido como betadine. ¿Sabéis que no se puede utilizar ni en recién nacidos, ni en embarazadas, ni en menores de dos años? El betadine puede afectar al tiroides y causar problemas tanto en el desarrollo físico y mental, tanto de los niños como de las embarazadas. También se inactiva en presencia de sangre o pus, por lo que la herida debe estar muy limpia para poder utilizarla. ¿Y si utilizamos el agua oxigenada? Cuando aplicamos el agua oxigenada se forma una espuma, pero eso no es indicativo de que se esté desinfectando, sino es una cascada que se produce de forma natural al entrar en contacto con la sangre. Podemos verlo con este matraz. El agua oxigenada se utiliza para eliminar los tapones de los oídos y también por su capacidad hemostática para evitar los sangrados nasales. ¿Entonces qué antiséptico debemos utilizar? El antiséptico de elección es la cloricidina, porque no tiñe las heridas y además permite usarla en la mucosa oral, por lo tanto es de elección para los enjuagues bucales. Si te gusta la sanidad y tu vocación es poder ayudar a las personas, todo esto lo aprenderás en el ciclo de TECAE, técnico en cuidadas auxiliares de enfermería. ¡Gracias!